El Gobernador Omar Gutiérrez presidió el acto de rúbrica de los convenios contemplados por el Plan Nacional de Economía Social Creer y Crear, tendientes a la descentralización de fondos a municipios y comisiones de fomento para la aplicación de políticas públicas y de economía social. Estamos dando comienzo a un nuevo programa social, Creer y Crear, con esta línea de descentralizar y de trabajar unidos y mancomunados con la participación activa de los intendentes a todos. Quiero agradecer que nuevamente renuevan el compromiso de trabajar en la cercanía con la gente, haciéndonos cargos. Quiero también focalizar que en esos 19 millones de pesos que vamos a transferir a partir de la firma de los convenios, hoy más que nunca necesitamos fortalecer la niñez, la adolescencia y la familia. Necesitamos prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar. Necesitamos profundizar nuestras políticas activas hacia las personas con discapacidad y también fortalecer nuestras políticas hacia los adultos mayores. Necesitamos prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar.